Hola a todos, bienvenidos a LinkedIn. Estáis en el apartado de bibliografía de crecimiento personal, donde estamos repasando algunos títulos que contienen claros mensajes de motivación, igualmente válidos para la empresa y la gestión de personas. Seguimos adelante en la lista de reproducción con este libro autobiográfico de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. El autor, superviviente de varios campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz, nos explica en la primera parte del libro esa terrible experiencia. En este sentido, es un libro semejante a otros que narran esas mismas vivencias. Os paso aquí algunos títulos más, por si queréis ampliar. Si esto es un hombre, de Primo Levi, Sin destino, del premio Nobel Imre Kertes, Maus, el único cómic ganador de un Pulitzer y, como no, el diario de Anna Frankl. El principal punto diferencial de El hombre en busca de sentido es su enfoque psicológico en base a la profesión del autor, que nos cuenta cómo en el cautiverio, pese a las penurias debidas al frío, al hambre y al maltrato, existían, aunque escasas, pequeñas manifestaciones artísticas o incluso humor, como armas para coger distancia y sobreponerse a la situación. Aun siendo prisioneros, siempre queda el reducto de la libertad interior y la permanente posibilidad de elegir los pensamientos y la forma de conducirse, por estrecho, que sea el margen. Y ante el sufrimiento, hay que mostrar capacidad de superación y de convertir la experiencia en un triunfo, en lugar de la postura derrotista de limitarse a vegetar y a esperar, en su caso, la muerte. A partir de estos potentes mensajes, desarrolla Frankl su propia teoría psicológica, la logoterapia, basada en el título del libro, en la necesidad que tiene el hombre de encontrar un sentido a la vida a pesar de que su situación actual pueda ser dramática. Soportar el sufrimiento y sacrificarse pueden tener un sentido ante una causa mayor. En este sentido, proporciona un mecanismo de supervivencia ya que, siguiendo a Nietzsche, quien tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. El autor considera que una cierta dosis de tensión es necesaria para avanzar. Por el contrario, la tranquilidad de espíritu la ve como negativa ya que evitar la búsqueda de sentido es eludir la responsabilidad vital, supone caer en el hastío, en el fatalismo o, sencillamente, en el aburrimiento. Un inciso, esta sensación de angustia y absurdo de la vida, sin embargo, ha dado buenas obras literarias en la conocida corriente existencialista. Os menciono algunos títulos representativos del movimiento. El extranjero de Camus, el castillo de Kafka, el tedio de Moravia, el doble de Dostoyevsky, el desierto de los tártaros de Gutzati o la obra teatral Esperando a Godot de Beckett. Vamos con el penúltimo punto. No se puede generalizar, sino que se debe estudiar el caso particular de cada individuo. En esas distintas circunstancias es donde la vida continuamente interroga al hombre y donde éste debería responder en cada momento con lo mejor de sí mismo. Por último, la logoterapia plantea que seamos conscientes de nuestra responsabilidad personal y nos propone para ello una frase muy reveladora. Actúa como si vivieras por segunda vez y la primera lo hubieras hecho tan desacertadamente mal como estás a punto de hacerlo ahora. Muy bien, pues hasta aquí este repaso. Veréis a continuación los enlaces para seguir adelante con la lista de reproducción y a la página principal del canal para que veáis cómo están estructurados los demás contenidos. Y allí, si queréis, también os podéis suscribir para así darme apoyo en la creación de todos estos materiales. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.